Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Camila y en este vídeo por fin vamos a hacer fotos. En esta ocasión quiero mostrarles un poquito del proceso de cuando yo me tomo fotos solita en casa. Antes ya les había hecho un vídeo de tips donde les enseño cómo pueden tomarse fotos solos en casa, pero esta vez quiero que vean el lado un poco más real, cuando no te salen las fotos. Veanme, jamás salen a la primera y en no rendirse están las buenas fotos, entonces vamos a ver el proceso de todo esto. Oigan, estaba editando y se me olvidó decirles algo muy importante y es que todas las cositas que utilicé como las fotos Polaroid, los tatuajes temporales, el retablo y el pocillo son de Printu. Y recuerden que tienen un descuento en Printu, entonces se los voy a dejar acá para que ustedes puedan hacer sus compras. Printu es una imprenta online, ustedes simplemente compran por la página y les llega hasta la puerta de su casa, no tienen que ir a ningún lado y es válido solo para Colombia. Ahora sí podemos continuar. Lo primero que voy a hacer es abrir esta persiana para que entre un poquito más de luz. Sí, me hace falta una foto y tengo que buscarla para poderla poner ahí, pero bueno, esto lo voy a encender, voy a prender los foquitos amarillos y obviamente voy a abrir la persiana para que entre más luz. Ahora, el espejo junto con la luz las voy a poner enfrente para poderme tomar la foto al reflejo y ya, yo me voy a ubicar acá y voy a poner todo esto a ordenarlo, sí es un poco lioso tomarse fotos así, pero bueno, vale la pena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así es como queda, amo los foquitos amarillos, la luz calidad me encanta. Ya abrí la ventana y lo que me falta es poner esta enredadera encima de la cama para poder encenderla. Ya tengo esto muy listo y yo me voy a sentar acá. Quiero mostrarles para que sepan un poco cómo es que se ve. Igual esto ilumina y refleja la luz, entonces es un proceso, pero es muy cool. Así es como me veo en la cámara. Y ya que está todo esto listo, voy a aprovechar para tomarme las fotos antes de que se vaya la luz. Ok, les voy a mostrar la luz del sol. El maquillaje que tengo es súper sencillo, en realidad no tiene nada elaborado. Tengo una mota. Y la verdad es que creo que tampoco se va a notar porque el plano es un poco más abierto. Entonces vamos a ir con esta primera foto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de terminar la primera foto. Creo que salió muy bien. Vamos a ver ahorita por qué no las he revisado, pero me sentí bastante, bastante bien. Mientras las tomaba no me demoré mucho, tal vez unos 20 minutos, mientras probaba diferentes poses y demás. Algo que sí hice es utilizar esta cámara de vlogs para poder hacer como si estuviera tomando fotos por el estilo de edición que quiero hacerle. Oigan y... ¡Hola Alaska! Ya está muy oscuro, ya son las 6 aproximadamente de la tarde y aquí en mi país oscurece muy rápido. Ya saben que la luz día es como la mejor. A pesar de que yo tengo esta luz que es con la que grabo, siempre, siempre me gusta igual que haya luz día. De hecho, casi nunca uso este tipo de luz para fotos. Entonces, ya tenemos nuestra primera foto. Vamos a ver en edición cómo sale. Y yo creo que mañana continuaré con las otras por lo que les digo de la luz. No tenía mucha idea de cómo hacer la siguiente foto, pero como voy a utilizar un posillo se me ocurrió la originalidad de hacerlo en la cocina. La cosa es que mi cocina es bastante pequeña, así que igual voy a utilizar el espejo, voy a utilizar el trípode de la cámara para ver qué cosas pueden surgir. Ya encontré cómo acomodarlo todo, entonces les voy a mostrar. Lo que hice fue poner la cámara acá, acá puse el espejo y acá está el mesón. La idea es que yo esté apoyada acá y no va a ser un plano tan abierto, va a ser más o menos un plano medio. La cosa, como pueden ver, es que el espacio no es muy grande, así que si se preguntan por qué rayos uso el espejo cada vez que quiero tomarme fotos, es por eso. Para tener el recurso de más amplitud en la foto. Oigan, pues esas fotos no me gustaron tanto, la verdad estaba bastante incómoda y siento que eso se nota un montón en las fotos. Entonces, no sé, creo que voy a volver a intentarlo, pero ya no tengo tantas ganas. Pero bueno, vamos a ver. Esto fue lo que hice, puse el espejo un poquito más lejos, estaba ubicado en esta esquina. Disculpe todo, pero es que de verdad a mí cuando me tomo fotos me toca mover la casa entera. Entonces puse el espejo acá, puse la cámara acá y yo me voy a ubicar ahora en esta zona de acá. Ahora me voy a sentar en un puff que hay detrás del comedor y voy a hacer como si estuviera tomando un delicioso chocolate. Y ya, vamos a ver cómo funciona porque la otra no me encantó. No le puedo decir que bueno que volví a arriesgarme a hacer las fotos a pesar de que ya mi expectativa era muy pequeña. Porque las segundas fotos me gustaron muchísimo más que las primeras. El sitio estaba muy bueno y de hecho no era el lugar inicial en el que quería tomar las fotos. Pero bueno, a eso me refiero cuando les digo que pueden no tener una idea exacta, pero pueden irla formando mientras van haciendo las tomas. Creo que eso a veces funciona bastante bien. Y nos podemos llevar grandes sorpresas como la que me acabo de llevar yo. Entonces voy a ver qué les puedo hacer estas fotos en edición para darles más fuerza y un toque más mágico. Hoy es otro día, es el día 3 y voy a hacer otras dos fotos más. La cosa es que hoy no sé bien cómo hacer las fotos, no tengo una idea muy muy exacta, pero bueno, vamos a dejar que todo fluya y ya les voy a ir mostrando qué se me ocurrió. Después de un buen rato así fue como decidí acomodar todo. Y la idea de esta foto es pasando el tiempo, una tarde súper relajada, entonces vamos a ver si funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya solo me queda una foto y para esta que quiero hacer algo muy estilo femenino, algo muy delicado, voy a estar utilizando tatuajes temporales. Yo nunca me he puesto esto, pero creo que no tiene nada, nada de ciencia, es muy fácil. Entonces me lo voy a poner... Ah, y por cierto, me cambié, me puse un bralette para que combine todo. Este creo que se los mostré en algún haul que hice hace poquito. Entonces voy a ponerme el tatuaje y ya miraré cómo organizo toda esta cuestión de las fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, ya me puse el tatuaje temporal, pero me lo puse por segunda vez, porque al principio me quedó mal puesto. La cosa es la siguiente. La hoja de tatuajes trae una lámina de protección que al principio yo no despegué, entonces lo que hice fue simplemente recortarlo, ponerlo en la piel y luego humedecerlo, pero la lámina no permitió que el tatuaje se adhiriera y se pegara completamente en la piel, entonces obviamente se despegaba y lo dañé. Entonces, menos mal en la hoja caben varios, cogí otro y ya simplemente me fijé que no la había despegado, así que tengan esto en cuenta por si ustedes también quieren utilizar estos recursos. Bueno, lean las instrucciones. Así fue como vi que las cosas no muy diferente a como ya las tenía, y lo que me gusta es que como esta va a ser una toma muy delicada y muy limpia, pues tenemos el fondo blanco, pero además se ve esta plantita de acá, entonces eso ayuda mucho con todo el ambiente de la foto y con todo el mood muy natural, así que voy a tomarla. Yo espero realmente que este video les haya gustado mucho y que los haya inspirado a buscar nuevos rincones en su casa que tal vez aún no han explorado, donde pueden sacar muy, muy buenas fotos. Así que dense la oportunidad a ustedes mismos de probar, de intentar. Si se estresan porque no les están saliendo fotos, no importa, es normal. Pero ustedes siempre me preguntan que cómo pueden hacer para ser un poco más relajados cuando se toman fotos. Bueno, pues esta es una de las mejores maneras para que ustedes se suelten y tengan muchísima más confianza en ustedes mismos cuando posan, cuando se toman las fotos, en que aprendan a conocerse y aprendan a conocer su imagen. Así que cuéntenme en la parte de abajo si les gustó, qué otros videos quisieran ver. Si te gustó este video puedes darle un like y si no estás suscrito todavía, también puedes hacer clic en el botón rojo de abajo para que te suscribas y no te pierdas ningún video. Por cierto, en Instagram, por si quieren ir a ver algunas de estas fotos y otras más, estoy como arroba camidust. Siempre les dejo el link en la cajita de descripción para que vayan directamente a mi perfil. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!